En realidad esto tiene un carácter federal, todas las empresas pueden participar y el hecho de que todos se suman al mismo avión en las mismas condiciones, el aprendizaje que se genera en ese avión, les puedo garantizar que no lo da ningún posgrado universitario del mundo. Se visitaron mercados donde podemos ser absolutamente complementarios, como puede ser abordar África, que se hizo a través de Angola, Azerbaiyán, la última misión comercial que se hizo a Vietnam, las tres misiones que se hicieron a San Pablo, la que se hizo a Chile, pero bueno, todo esto me parece que es importante que se los detalle porque cómo tiene que ver esta Secretaría con una estrategia diferente. Siempre somos la misión comercial más grande que ha llegado a ese país, desde San Pablo hasta todos los países que nos acercamos, porque no estamos bajando de 50 empresarios por misión y hemos tenido 400 empresarios también. Sin ninguna duda abordar Brasil, que lo hicimos desde una misión multisectorial donde fuimos con 400 empresarios, fue realmente un hito en la relación comercial este año, fue un antes y un después en la relación que tuvimos este año. Las misiones comerciales donde nosotros vamos con nuestra fuerza de venta, que son multisectoriales, hicieron dos misiones a Angola, una a Azerbaiyán y otra a Vietnam. Todas muy, muy exitosas y con desarrollos de ventas que ya están dando resultados y se verán en los próximos números cuando podamos ver los balances comerciales que tenemos. Es decir, que es salir de ese esquema que nos habían instalado de que los argentinos no podíamos tener industria nacional a esta nueva realidad donde la oferta argentina es muy diversa, de calidad, respeta y responde a los códigos internacionales y a las condiciones, ni hablar en el caso de alimentos, a toda la normativa más exigente de los mercados más exigentes del mundo. Por lo tanto, nosotros vamos orgullosos y nuestros empresarios acompañan esta gestión porque es un entramado entre el sector público y el privado que genera muchísima fortaleza. Vamos a ir en marzo a Nigeria y en ese caso estaríamos compartiendo la misión comercial. La mitad del avión, empresarios argentinos, la otra mitad, empresarios brasileños. Es decir, que lo que nosotros denominamos que son nuestras misiones comerciales donde llevamos la fuerza de venta, la estamos haciendo en estos mercados, mercados con una dinámica diferente. Las misiones comerciales y los charters que se arman para, como fue las misiones Angola, Azerbaiyana, Vietnam y las que hicimos a San Pablo y a Manaos, en realidad son multisectoriales. Y ahí va, desde el que hace una memoridad artesanal hasta Pescarmona con parque eólico. Es decir, ahí están todos, todos los que realmente pueden tener expectativas de compra. Vietnam vino a Luar, es decir, porque Vietnam es un comprador de aluminio y de aluminio manufacturado. Pero también fue una pequeña empresa que hace calzado en la provincia de Córdoba. Y sin ninguna duda estaba la Bauquita, que es casi un clásico. En realidad la oferta exportable argentina es muy diversa.